Irene Montero, ministra de Igualdad, ha aprovechado un acto de Unidas Podemos, Poder Feminista para promover el odio contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al decir que criminaliza a las mujeres y a movimiento feminista. Es una de las mayores representantes de la operación de las derechas para criminalizar a las mujeres y a movimiento feminista, ha dicho Irene Montero sobre Isabel Díaz Ayuso. La ministra de Igualdad, que promueve el odio y el acoso contra las mujeres que no son de izquierdas, ha defendido que Ayuso representa esa operación de las derechas. Además, ha defendido que las derechas saben que en este momento el feminismo hace más falta que nunca y está más fuerte que nunca. Porque la operación de las derechas es inteligente, no al punto más débil de las fuerzas democráticas, sino al punto más fuerte, que es el movimiento feminista, ha dicho la Podemita. Asimismo ha defendido el trabajo de su ministerio afirmando que ha dado la batalla por el reconocimiento institucional de unos derechos que son un grito unánime en el movimiento feminista. Desde la ley del solo sí es sí, a la ley IGVI, a la lucha contra la explotación sexual y la explotación reproductiva, a la lucha por la garantía de los derechos de las personas trans. Sobre el 8M, Irene Montero ha dicho, este 8M no vamos a poder juntar nuestros cuerpos en las calles como estamos acostumbradas a hacer siempre. Pero que nadie se equivoque, nuestra fuerza no va a estar en cuantas mujeres consigamos salir el día 8 a la calle.